¡Educación! ¡Por una educación! ¡Sí! ¡Movimientos surres fin! ¡Vamos hoy! Hoy tenemos huelga general de la enseñanza en toda España y lo que estamos reclamando fundamentalmente es la retirada del alonce y de los recortes en educación, porque entendemos que la educación debe ser un objetivo prioritario de Estado. Una lucha contra la privatización de la educación y todas las expresiones que tiene, por ejemplo, el 3 más 2, las prácticas no remuneradas, los conciertos educativos y, en definitiva, una serie de ataques generalizados a la educación y que está poniendo en riesgo nuestra educación y nuestro futuro. Y nosotros vamos a seguir luchando hasta construir una educación que realmente sea acorde a nuestras necesidades. Eso significa un pacto de Estado donde el conjunto de la comunidad educativa tenga realmente un peso, realmente una voz, y, por tanto, si está acorde a nuestras necesidades, pues eso implicará acabar con las reformas educativas, tales que han impedido que, por ejemplo, más de 120.000 estudiantes puedan seguir en la universidad. Todo esto repercute en una doble vertiente. Por una parte, el profesorado y los trabajadores de la enseñanza tenemos una situación sociolaboral en peores condiciones, hemos perdido muchos derechos y, por otro lado, al estar también más sobrecargados y al haber menos medios, tanto materiales como de recursos humanos, la atención al alumnado también, inevitablemente, se ve afectada. ¡No nos siguen en marcha! ¡No nos engañan! Entonces creemos que los estudiantes debemos ser quienes decidamos nuestro futuro. Habría que cambiar los calendarios académicos. El montón de recortes que están sucediéndose con el aumento de las tasas, una multitud muy grande de los jóvenes universitarios, necesitamos trabajar los meses de julio y de agosto, y por eso nosotros pensamos que los exámenes tienen que ser en septiembre, pero hemos hecho un añadido a eso, y es que existen una serie de semanas en blanco entre que se terminan las clases en cada cuatrimestre y que empiezan los exámenes, y esa sería nuestra propuesta. La calidad de la educación, y no están dando ningunos recursos, siempre se centra en que estudien los privilegiados, que ellos puedan tener un puesto mejor, y los que no tengan dinero ni siquiera puedan estudiar. Y nosotros no nos lo vamos a permitir, y por eso hoy estamos luchando en la calle. No, 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 no ¡Gracias!